Ahora sí, salud, salud, a compartir y ayudar a la gente que está gozando, a la gente de hierbateros que están complaciéndose en esa noche. Gracias por ver el video. Voy al despertar, suena en mi cama, con lágrimas, con el refugio de nuestra noche, y tú, mi amén está, la tristeza que me equipe yo, de este amor. Y el hielo de tu muerte me hace llorar. Música Voy al despertar, suena en mi cama, con lágrimas, con el refugio de nuestra noche, y tú, mi amén está, la tristeza que me equipe yo, de este amor, de este amor. Desesperado, desesperado estoy aquí, solo sin ti. Si tú no vuelves en recopación, ahogaré este amor. Este amor, desesperado, desesperado estoy aquí, solo sin ti. Si tú no vuelves en recopación, ahogaré este amor. Este amor. Música Música Los maminos flores, ahí, 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 ahí. Dónde está la gente chelera en esa noche. Dónde está la gente que Samo Samo. Voy a despertar Todo en mi cama Tu lágrima Con el recuerdo Me detengo que Si tú Me adentas Yo te saqué Marquillito Este amor Que Tengo Regresé Enseñará Desesperado Desesperado Estoy aquí Solo sin ti Si tú no vuelves Recompa yo Ahogaré Este amor Este amor Desesperado Desesperado Estoy aquí Solo sin ti Si tú no vuelves En recompa yo Ahogaré Este amor Este amor Vamos Vamos a gozar Salud Salud Eso Diga el arma Si me desprecia Por mi Dios No valgo nada Si me reprochas De nada Voy a durarte Con un cariño Si me desprecia 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 Hasta la muerte Que de mi mente Exigirá Solo tu amor Eso Que de mi mente Exigirá Solo tu amor Me desprecia Porque Dios No valgo nada Si me reprochas De nada Voy a durarte Solo un cariño Mi amante Están al monte Solo un cariño Mi amante Están al monte Si tú quisieras Que eras una esperanza Ande por el corazón Que te amas tanto Si tú quisieras Que eras una esperanza Ande por el corazón Que te amas tanto Feliz cumpleaños Mi amor Mi mente Exigirá Solo tu amor Feliz felices Siente el callao Eso Para que la gente Lo siga gozando Para Iván Wally Y viejito La familia Flores Ay viejito Gózalo Gózalo Salud Salud Para Iván Para Iván Wally Y viejo La familia Flores Que preguntan Todo Amigo Que va al bar ¿Dónde está el chino? Que es amor Un diario El chico No sé que al oír Yo le pide hacer el amor Y ella le contesta Nunca me quiso enterar Ella cuenta sus venas Habla de un celular Es un hombre Que le abrió Con amor En una mañana Nada es tu lugar para ti Cuando ando yo tus penas En el bar Se me quedó Pero aunque no Sé que se quedó Con él Y le curó su nombre Que nunca se me hiciera Pero aunque no Sé que se quedó Con él Y le curó su nombre Que nunca se me hiciera Copa, muchas copas Cibarrillos en su dedo Una niña decente No se fue Copa, muchas copas Cibarrillos en su dedo De que me vas sin soñar ¡Oh! ¡Oh! Cibarrillos en su dedo Cibarrillos en su dedo ¡Oh! 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 Arturo Zapata Y le preguntan todo, amigo que va el bar Estará yo sin mar, que el sabor de arroz A veces ya lo oí, pero le pide el sereno Y ella le contesta, otra vez quizás será Ella trae sus penas, habla de su negra De su nombre, que le hablo con amor Pero en una mañana, el vino que apareció Contrae sus penas, en el bar Se quedó con el herido Quiere curar lucho, que nunca se destruye Se quedó con el herido Quiere curar su nombre, que nunca se destruye Copa, muchas copas, cigarrillos en su dedo Un alivio siempre, que se fue Copa, muchas copas, cigarrillos en su vientre Un alivio siempre, que nunca se destruye Quiere curar, que nunca se destruye Churú, churú, churú Oye Nacho Santa Mari Para Nacho y su amor Tronquito Yo quiero darte lo que quieres, lo que pides, lo que sueñas Si, lo tendrán Y lo mereces Lo, te te esperes Y no pienses que intento estar terminando Pues de mi paciencia Siempre huir ¡Eso! ¡Ay, paciencia! ¡Me da un día! ¡Me da un día! ¡Todo tu sueño! ¡No tendrás una amor por ti me ayudará! ¡Hola, Ronald! ¡Salud, salud! ¡Ey, paciencia! ¡Me da un día! ¡Me da un día! ¡Todo tu sueño! ¡No tendrás una amor por ti me ayudará! ¡Ena, Ronald! ¡Sancho Satrapati! ¡Pequeño Rimo! ¡No le sale a la gente de hierbateros! ¡La gente de Quisado sale a la gente de hierbateros! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡No le sale a la familia y los amigos de Chino! ¡La manos arriba, gente! ¡La manos arriba! ¡Vamos a brindar! Yo quiero darte lo que quieras, lo que pido y lo que sueñas Si, lo tendrías y lo mereces No, no te esperes ¡Eso! ¡Ven, Dios! ¡Que el canto no ha terminado! ¡Ey, eh! ¡Ven, Dios! ¡Ven, Dios! ¡Ven, Dios! ¡Ven, Dios! Feliz pasicia, que algún día te daré por tu sueño, por detrás mi amor por ti me ayudará Feliz pasicia, que algún día te daré por tu sueño, por detrás mi amor por ti me ayudará Feliz pasicia, que algún día te daré por tu sueño Es excelentísimo, la estamos pasando increíble, estamos disfrutando como tiene que ser en esa increíble noche la gente de hierbateros Todos están gozando y desunen Paz